...frente a la sensibilidad que hay en este lugar hoy, ¿no? Una mínima explosión de algo, no sé, un neumático que explota, cualquier cosa, te imaginás que... Bueno, a ver, Silvia, ¿ustedes vieron recién esa corrida? Espero que se haya alcanzado a ver, si no después vamos a tener la oportunidad de repetirlo. Eso es pánico, pone la piel de la imaginación. Eso es exactamente igual, fue lo que pasó ayer a lo largo de 600 metros, con un auto lanzado a máxima velocidad, a ver, acá hay policías que van caminando para este lugar, vamos a ver qué está pasando. Están tranquilos, no hay corridas entre ellos. Sí, pero llevan la mano puesta en el arma, ¿eh? Uno de ellos lleva la mano puesta en el arma. Avanzan a ver para este lugar, hay dos policías que ahora van corriendo por acá, a ver, vamos a ver hasta dónde nosotros podamos avanzar. Fijate que se meten por esta que es la Carrera de Santana, que es una de las callecitas chicas y muy pintorescas, se meten a un local, a ver, vamos a ver qué está pasando en ese local. Sí, suena extraño lo que ha sucedido porque en el fondo de la imagen, cuando vimos la estampida que el equipo de Todas Noticias estaba registrando, había por lo menos tres coches policiales, es decir, parece raro que pudiera estar por ahí, ahora vemos que se movilizan y estos dos policías. A ver, Fede. ¿Por qué entró la policía acá? Disculpenme. No, aquí se estaban tomando un café. Ah. Y salieron. No, vi que entraron los policías y salieron de golpe por algo en particular, no. Entraron porque se dejó el móvil. Nada más que eso, entraron corriendo. Bueno, dicen que entraron porque se dejó el móvil. La verdad que con las manos en el arma cuesta creer que efectivamente haya sido la corrida. ¿Están regresando a la Rambla? Vamos a asomarnos una vez más a la Rambla. A ver qué pasa. Bueno, a ver, la sensación de gente abriéndose y disparando... Claro, y el griterío, el susto, ¿no? Es el miedo de su máxima expresión. Todo el mundo va gritando y todos abriéndose porque frente al movimiento de una persona, lo que hay acá es un efecto contagio inmediato porque está súper poblado. ¿Ves ahora? Fíjate cómo esta parte que recién estaba repleta de gente... Está mucho más vacía. A ver, ¿por qué? Y sí, bueno...